El jefe de jefes, Perla Antillana Ecuatoriano, casi no tocaba música ecuatoriana, pero vamos a tocar ese tema que estamos proyectando a la manera de Perla Antillana directamente del Ecuador Un amigo allá en Nueva York nos obsequió ese tema y lo estamos tocando y dedicando a toda la gente enamorada Ritmo de cumbia Desde el Ecuador El jefe de jefes, Perla Antillana El penazo del doventa y nueve Cumbia Ese tema hoy El jefe de jefes, Perla Antillana Maravillosa Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento Perla Antillana, Perla Antillana Al Chavi de jardines de Aragón Y la banda de cristal una vez más A Lupita A Lupita Dice Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento ecuatoriano Vamos a la banda de los chuchos A la banda de los chuchos El jefe de jefes, Perla Antillana Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento ecuatoriano Y la banda de los chuchos El jefe de jefes, Perla Antillana El jefe de jefes, Perla Antillana En la recta final Ay dime, dime, ¿qué te pasa corazón? Ay dime, dime, ¿qué te pasa? Esas uvas del peñón Y Perla Antillana El jefe de jefes, Perla Antillana Ay cuidado con el amor al corazón Ay cuidado con el amor al corazón ¿Qué te pasa corazón? Que el amor al sol llorará el corazón Que el amor al sol sufrirá el corazón ¡Ajá! ¡Rigo! Escucha esto, Pablito Santillán El productor es... Muchoacana Escucha Chona Sombras duros Ahí chupamos porque chupamos ¡Carajo! ¡Qué rico, compay! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? Ay dime, dime, ¿qué te pasa corazón? Ese talibán, ese manzano Que el amor al sol llorará el corazón Los charros Santa Isabel Tola Los charros Y los gemelos fantásticos Y su suegro querido Abel Sufrirá el corazón Igualitos, igualitos Gemelos ¡Escucha esto! De parte de su suegro y de Perla Antillana El jefe de jefe es Perla Antillana A toda la banda de Don Pillo Mi gran amigo El Pillo Y su diseguida esposa Para el Charlie ¡Adiós! Con el amor al corazón Que enamora A la chica terremoto Y sonido halcón De Don Toño Terremoto Ahí zapa la banda ¡Escucha esto! ¡Pablito Sánchez! ¡Escucha esto! ¡Llegando de Monterrey! ¡Y en el martes de los hombres duros! Ahí chupamos porque chupamos ¡Carajo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa corazón? Dime, ¿qué te pasa corazón? Con la cosa la chona Dime, dime, ¿qué te pasa corazón? ¿Qué te siento? ¡Fueron 16 de septiembre! ¡Écatepec de Morelos! Con el mal en el corazón Hay cuidado con el amor al corazón Hay cuidado con el amor al corazón El jefe de jefe es Perla Antillana Que enamoras sin llorar al corazón Que enamoras sin sufrir al corazón Recordad el salón Escucha esto Perla Antillana Para Juan No eres independiente Y en el martes de los hombres duros Ahí chupamos porque chupamos ¡Carajo! Al todo y el Freddy Y la banda de cristal La boca diez Y vatos locos forever De polígonos dos De parte del S Guasón El jefe de jefe es Perla Antillana Para Mayra, Doñita y los violines hoy Yo te dije no le creas corazón Yo te dije no le creas corazón Que el amor es traicionero Desde el Ecuador Quito, Ecuador La capital de Ecuador ese tema Se va Pero no me hiciste caso En la recta final Un saludo de parte del Pollo Para Polígono dos y cinco Cámara, Pollo Y venga ese sentimiento ecuatoriano ¡Qué rico! Recordando al Pillo y el Charlie El jefe de jefe es Perla Antillana Atrás del Oasis En Eduardo Molina Y ahora de que te lamentas corazón